bienvenidos de nuevo a la iglesia bíblica Petra es un placer tenerlos aquí gloria a Dios por la alabanza pues mis hermanos de servicio de inglés que nos apoyan esperamos a ver cuando ustedes se van a animar a tocar para el señor hacer espero que todos estén gozados y preparados para recibir la palabra y este aplicarla en nuestras vidas hoy será la prédica de Mateo vamos a estar en Mateo 6 1 8 la oración y la yuno y la recompensa lo que lo que busquen el reino de Dios que hace hacerlo de esta manera no es hacerlo de otra manera eso es lo que Dios nos quiere enseñar este en estos textos en este día para ser hombres de oración y ser hombres fervientes en ayuno también para al final de en nuestra vida o en el tiempo que necesitamos que vamos a necesitar de Dios tengamos la recompensa la ganancia del señor la gracia del señor que nos va a regalar algún día todos vamos a necesitar de eso entonces pues es lo que nos va a enseñar es de que tenemos que estar en oración día con día no un día sí un día no siempre todo el tiempo vamos a estar orándole al señor y agradeciéndole por todo lo que hace en nuestra vida voy a empezar a leer Mateo 6 dice tengan cuidado no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren porque perderán la recompensa de su padre que está en el cielo y cuando cuando le den a alguien que pasa necesidad no hagan lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en la sinagoga y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad les digo la verdad no recibirán otra recompensa más que esa pero tú cuando les des a alguien que pasa necesidad que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha entrega tu ayuda en privado y tu padre quien todo lo ve te recompensará nos dice la palabra pues que no seamos hipócritas dice que cuando vayamos a hacer algo que lo hagamos de corazón que no sea algo que que voy a hacer esto pero porque quiero la admiración de esta persona no quiere que sea tú tu corazón que que sea dentro dios el espíritu obrando que sea de ti que sea del espíritu santo que está obrando en ti que sea él el que está haciendo la obra no quiere que que uno se gloríe cuando uno se gloría entonces eso es en vano eso quiere decir que somos hipócritas dice la palabra es lo que nos está enseñando cuando lo hacemos tenemos que hacerlo de corazón de cuando ya estamos en la palabra que ya conocemos de 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 cristo ya sabemos de de dios que él es el que todo lo 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 da entonces es cuando nosotros tenemos que ser sinceros de corazón y a nosotros nos está viendo dios ya sabemos y ya conocemos que que dios es el que hace las cosas entonces si uno es falso él nos está reconociendo como hipócritas y él nos está diciendo jesús nos lo está diciendo en su primera enseñanza él es el que nos está diciendo esto dice jesús a la enseñanza acerca de la oración dice cuando ores no hagan como los hipócritas nos está repitiendo otra vez jesús quienes en quienes encanta orar en público en las esquinas de la calle y en las sinagogas donde todos pueden ver les digo la verdad no recibirán otra recompensa más que esa pero tú cuando ores apártate a solas cierra la puerta detrás de ti y ora tu padre en privado entonces tu padre quien todo lo ve te recompensará cuando ores no parlotez de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones piensa que sus oraciones recibirán respuesta sólo por repetir las mismas palabras una y otra vez no seas como ellos porque tu padre sabe exactamente lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas ahora de la siguiente manera padre nuestro que estás en el cielo que sea siempre tu santo nombre que tu reino venga pronto que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo danos hoy el alimento que necesitamos y perdonarnos como nuestros pecados perdona nuestros pecados perdón así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros no permite no permitas que se damos ante la tentación sino rescatanos del maligno si perdonas a los que pecan contra ti tu padre celestial te perdona a ti pero si te niegas a perdonar a los demás tu padre no te perdona tus pecados nos está enseñando jesucristo a que a cómo orar a cómo hacer la la petición ante él a cómo nos está enseñando que es lo que uno debe de tener la confianza él sabe lo que necesitamos en nuestra vida él sabe lo que nosotros queremos de corazón pero si es es algo que no nos edifica que no te edifica en tu vida él no va a a darte eso porque a él él quiere que tú le pidas en oración las peticiones buenas sanas de tu vida como pasamos por tribulaciones uno quiere salir adelante pero si no confía en la oración que nos está enseñando a orar a pedir porque tenemos tribulaciones toda la vida y si no nos enseñamos a que tenemos que estar orando y pidiendo con mucho amor mucho fervor él no va a contestar entonces si dice también en el primero nos dice si también nosotros nos exhibimos y queremos que nos vean la gente para agradar a la gente otra vez le digo no nos va a reconocer él él no va a reconocer esto para él que dice que debemos nosotros el reino de dios primero es nuestro reino nuestro reino nos muestra la voluntad dice que les dijo que nos dice otra vez dice que que no seamos hipócritas dice hay un el 14 dicen si perdonas a los que pecan contra ti tu padre celestial te perdonará a ti pero si te niegas a perdonar a los demás tu padre no te perdonará tus pecados estamos nosotros en los estudios en los estudios bíblicos de cada miércoles leyendo un libro del perdón que estamos compartiendo cómo perdonar para para poder ser salvos para entrar al reino de dios para para recibir la gracia del señor aquí nos está diciendo si si perdonamos a los que pecan contra ti tu padre celestial perdonará a ti pero si te niegas a perdonar a los demás tu padre no te perdonará tus pecados qué quiere decir que si nosotros pues tenemos todavía ese rencor contra una persona pues dios no nos ha perdonado dios está nosotros estamos en la iglesia y ya creemos que somos salvos o ya creemos que estamos este con dios y que somos fieles pero nos está diciendo que si nosotros no perdonamos a esta persona aunque sea el mínimo ya recuerdan que la semana pasada estábamos diciendo que es difícil porque si una persona te pega tú quieres pegarle para atrás quieres desquitarte pero aquí nos lleva otra vez la palabra del perdón a que debemos de perdonar si nosotros tenemos algo en nuestro corazón y no perdonamos dios no nos ha perdonado a nosotros o sea que está duro es muy difícil y como les dije la semana pasada solamente es un poder sobrenatural que existe y que es el espíritu santo y dios obrando en nuestras vidas entonces por medio de del espíritu y por medio de dios oren para que ese poder sobrenatural llegue a nuestras vidas y que podamos liberarnos y ustedes o nosotros todos vamos a sentir esa paz ese gozo vivir en armonía y en una familia en cristo van a van a vivir con esa armonía que nos está diciendo porque dice habla mucho dos tres veces repite que no seamos hipócritas porque personas venimos a la iglesia y vienen y están una dos tres veces y están en después están como en conflicto o sea están mirando que vienen a que ves que no que falta que no hace falta que es esto y dice no es una familia unida no es una familia una iglesia unida eso es lo que nos está explicando que no seamos hipócritas pero nosotros somos hijos de dios y que queremos buscar la salvación y rescatarnos y rescatar a las demás personas que ustedes están aquí por un propósito y dios nos tiene aquí una vez y otra vez y para eso es porque tiene un propósito para nosotros qué es lo que él quiere que nosotros escuchemos estas palabras de él que son de él qué es lo que él quiere que obedezcamos qué es lo que nos está enseñando a que debemos de ser fieles en oración día con día no un día sí dos días no un día otra vez sí necesito de dios ahora oramos al tercer día se nos olvida porque por el trabajo por el trabajo muchos ataques del enemigo que te atacan hay muchas cosas pero siempre es el enemigo el que te está atacando es satanás es el que está metiendo cizaña de una cosa de otra cosa y te distrae se puede atacar de diferente a diferentes personas nos ataca de diferentes maneras entonces simplemente es de tener la fe confiar y más tomarse y agarrarse muy fuerte desde estas palabras como de ese el versículo 14 tengo en efesios 4 32 lo voy a leer lo tengo listo efesios 4 32 dice por el contrario sean amables unos con otros sean de buen corazón y perdónese unos a otros tal como dios los ha perdonado a ustedes por medio de cristo jesús otra vez les repito y les digo si ustedes tienen en su corazón todavía un resistimiento y no han perdonado tomen en cuenta este palabras 14 mateo 6 14 dios no nos ha perdonado estamos en la iglesia somos hijos de dios todos pero tenemos que perdonar a todas las personas que nos han hecho daño y tenemos que pedir perdón a las personas que le hemos hecho daño para recibir él la bendición más grande la recompensa del padre celestial que es perdonar todos nuestros pecados que que dios ya dio a su hijo para que perdonara a su hijo ya lo dio para que perdonara todos nuestros pecados de toda nuestra vida para que nos rescatara de de estábamos antes de lo malo del lodo de donde estábamos ya dios dio a su hijo neugénico lo dice la palabra pero aquí la enseñanza nos sigue diciendo que para obtener todo eso debemos de sanar nuestro corazón de buscar la oración nos está diciendo debemos orar y ayunar para poder ser recompensados con esta gran bendición todos en algún momento necesitamos de dios todos en algún momento pero dios está en nuestras vidas en todo momento cada día día tras día les da un despertar todos los días se levantan y es una bendición todos los días cada día diario van al trabajo tienen el trabajo ahí están en el trabajo faltan hermanos personas que no vinieron pero mañana no faltan al trabajo mañana si están ahí puntalitos porque si no nos corren pero para la casa de dios están perdiendo el el privilegio de escuchar la palabra y el gozo que nos da el señor para nuestros corazones la paz gente dormida ahorita gente en rebelión porque con endurece en su corazón porque la semana pasada le pegó la palabra le llegó al corazón y no le gustó y ahora no voy dijo rebelión gente en que dice le promete a dios porque a uno hace la invitación y uno le comparte con mucho amor para que vengan y reciban el evangelio de cristo jesús no es que uno quiera que nuestra iglesia se llene sino que uno quiere que dos tres predicas a través les dije rescatarlos de las llamas del infierno porque está cerca está cerca las llamas está cerca y nada más tenemos una oportunidad no sabemos si mañana nos vamos a morir si no nos hemos arrepentido si no hemos hecho que dice la palabra esto de que tenemos que perdonar a todos a nuestros a las personas que nos han hecho daño que tenemos que perdonar si no hemos sacado ese rencor o ese odio o eso que nos lastima dios no nos ha perdonado no sabemos a dónde vamos el día o vamos no nos perdonó vamos al infierno pienso que porque porque nuestro corazón está endurecido porque no quiere obedecer la palabra del señor porque no quiere nuestro corazón o porque estamos cegados porque no escuchamos la palabra porque no leemos la palabra porque nadie como dijo el texto nadie ha venido y les ha compartido el evangelio las buenas nuevas porque tenemos otra le llamamos tenemos otra cultura o enseñanza no me acuerdo como pero es por eso jesús enseña acerca del ayuno dicen cuando ayunes que no sea evidente porque así hacen los hipócritas pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglando desarreglados para que la gente los admire pero sus ayunos les digo la verdad no recibirán otra recompensa más que esa pero tú cuando ayunes peínate y lávate la cara así nadie se dará cuenta de que estás ayunando excepto tu padre quien sabe que lo haces en privado y tu padre quien todo lo ve te recompensará de nos está enseñando que con el ayuno no vamos a igual nos dice otra vez que no seamos hipócritas ayunemos no vamos a ponerle la cara triste al hermano para que sepa el hermano que estamos ayunando y que estamos siendo más santos o más más dicen más santos o más espirituales pero si ustedes hacen lo que la palabra dice ayunan y están gozados en el señor el señor los está viendo porque el señor nos ve a todos el señor lo sabe todo somos estamos desnudos ante el señor como como adán y eva al principio estamos desnudos ante el señor no nosotros no podemos cubrir nada ante él si ustedes se están mintiendo a ustedes mismos nosotros mentimos a nosotros mismos perdón nos mentimos porque el señor todo lo ve dice dice voy insisto con la si nosotros viene no perdonamos a a las personas insisto en eso es porque lo habla y lo dice que no seamos hipócritas si no perdonamos no vamos a caminar en libertad no vamos a evitar las tentaciones de que tiene el mundo para nosotros porque estamos en la iglesia y escuchamos el evangelio pero mañana otra vez es el ataque en el mundo ahí estamos este otra vez siendo atacados por el por el enemigo entonces si nosotros no estamos en obediencia en en oración en en ayuno cuando su corazón le dice debes de ayunar para estar ferviente si no estás recibiendo todo eso que el señor te está diciendo a tu corazón haciendo ese cambio en tu vida que necesitas entonces estamos siendo estamos poniendo endureciendo nuestro corazón estamos siendo un poco rebeldes dice que las tentaciones feas vienen por no perdonar a otro si no perdonamos van a venir más tentaciones feas dice tribulaciones muchas cosas que que no que no vamos a a soportar pero porque porque nosotros nuestro corazón está endurecido o porque si es un corazón hipócrita también por eso o sea no va no va a obrar que es lo que lo que jesucristo nos está enseñando en sus enseñanzas aquí del ayuno y acerca de la oración que quiere que nosotros seamos fieles y que estemos en constante oración que todos los días dependamos de él que no haya un día que no haya esa necesidad en tu corazón en tu vida y y es bonito porque orar y pedirle al señor todas las peticiones todos los días como estaba comentando pastor sobre la persona esa si nosotros oramos por nuestros hijos en este momento que es lo más principal que a nosotros nos interesa y nos gusta que ellos sigan el camino de cristo jesús que que busquen a cristo que que estén en los caminos de dios eso es un gran gozo y es lo que en mi corazón siento yo mucho amor mucha paz porque a nosotros no lo inculcaron nosotros muchos venemos de diferentes culturas y creencias creencias y no nos lo inculcaron amar a cristo pero ahora que ya sabemos y que leemos y que el evangelio es compartido hacia nosotros y que nosotros lo podemos compartir hacia ustedes ya sabemos que queremos que nuestros hijos sigan este camino tanto como uno primero y que obedezca la palabra que dice y luego inculcarla a nuestros hijos y que nuestros hijos inculquen a sus hijos es como va a ser generación tras generación ya de partir de nosotros que rompimos cadenas y que ya estamos aquí escuchando el evangelio y que somos nuevas personas y que aceptamos a cristo en nuestro corazón es como ya Dios va a estar está obrando en nuestras vidas ahora nada más es porque Dios puso a Jesucristo porque puso estas estas palabras versículos enseñanzas aquí en la Biblia para que entre en nuestros corazones para que nosotros escuchemos y las ejecutemos en nuestra vida él quiere que nosotros buscamos la salvación nosotros buscamos el reino de Dios la recompensa está aquí es en en obedecer y en que ustedes sientan que estas palabras en su corazón que Dios les está hablando que Jesucristo está hablando que ya todo está pagado que nosotros no necesitamos hacer nada porque todo ya es gratis ya todo está pagado ya todo es gratis para nosotros simplemente es obedecer la palabra escucharla guardarla pegarla y Dios la va a crecer ya nada más es de nuestro corazón ser hablar cada quien cada persona con Dios y todos han recibido bendiciones de Dios como les dije y todos los días recibimos una nos despertamos pero todos pienso que todos han sido bendecidos por Dios una dos tres muchas veces él le ha dicho a muchas personas le debemos mucho y nunca le vamos a alcanzar a pagar en gloria a Dios porque nos ha rescatado de donde estamos y estamos aquí y queremos seguir y buscar de él de su camino de de aprender más de vivir una vida en paz y en gozo y otra vez insisto como es por medio de la oración en lo lleno y al final ustedes van a ver la recompensa cuál es la recompensa la victoria de Cristo Jesús en su vida y ustedes ustedes van a mirar a cada quien siendo obedientes todos todos vamos a mirar otro milagro más en nuestra vida lo invencible lo invisible lo que no pueden ver ustedes lo que no creen eso es lo que Dios tiene de recompensa para nosotros lo que no creemos lo que no vemos cómo va tengo que ir a trabajar cómo va Dios a proveer por mí orando no la gente somos negativos o nos falta fe o creer que Dios va a proveer o nos falta muchas personas yo hace cuando empecé el cristianismo en el cristianismo no sabía orar hasta la fecha no sé orar pero le pido al señor y hablo con Dios y y y escucha porque me ha bendecido de muchas maneras en milagros en nuestra vida y ha sido de gran bendición le debo mucho nunca le voy a alcanzar a pagar merezco el infierno porque soy pecador porque mi carne es pecaminosa porque todo el día o los días el enemigo nos ataca y siempre está ahí está ahí molestándonos más cuando ustedes están aquí en la iglesia y quieren obedecer buscar de Dios cuando ustedes están viniendo constantemente Dios quiere quiere que ustedes estén en su con él en su reino pero el enemigo que 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 quiere que dice el mundo afuera dinero 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 todos dinero 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 a que venimos que queremos pero que dice Dios dice oración 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 Dios va a proveer en forma sobrenatural Dios va a resolver su problema cuando usted pone su mirada en la palabra y su confianza en Cristo Jesús Dios va a proveer lo que ustedes necesitan Dios va a bendecirlos a todos ustedes cuando ustedes obedezcan Mateo 6 14 y cuando pongan toda su fe en Cristo Jesús todos van a tener una paz en su corazón y van a ser gozados van a ser llenos de van a tener un gozo en su corazón que no se lo van a explicar van a tener la sonrisa van a tener la alegría las ganas de seguir viniendo las ganas de estar en la casa de Dios con una familia grande y que más buscando otras personas que necesitan de Dios de Jesucristo de la palabra trayéndolas nosotros tratamos de compartir el evangelio a las demás personas en la calle pero la gente que se niega o pone una barrera porque no sabe pero no sabe del evangelio pero para eso Dios nos tiene aquí para que todos ustedes vengan y después vayan y compartan el evangelio con sus amigos en su trabajo en vez de hablar de trabajo hablamos del evangelio de la palabra hacemos un devocional hacemos algo que a ellos les beneficie todos nosotros sabemos qué persona necesita de Dios nosotros la necesitamos mucho también pero también hay muchas personas que yo miro que les hace falta amor les les animo y les oro para que todos los que estamos aquí reciban esa palabra en su corazón y que la lleven que la efectúen más que nada que Dios haga la obra y que que ponga esa semilla en su corazón vaya voy a orar Padre Celestial te doy gracias Señor por esta oportunidad Señor y te doy a ti toda la honra y toda la gloria Señor Señor yo oro por todas las familias y las personas solteras que están aquí que no están con su familia Señor para que los proteja Señor y que tú que tú Señor tomes el control de su vida Padre yo oro para que estos momentos sean maravillosos entre todos nosotros hermanos en Cristo Señor yo oro para que entiendan Señor de la palabra y que algo quede grabado en sus corazones Padre y yo oro para que más personas se acerquen a ti y que busquen de ti Señor que que verdaderamente Señor sienta que quieran sentir ese amor que está en la iglesia que tú tienes para nosotros que esa paz que hay Señor que que también viva en ellos Señor en sus corazones Señor Señor perdónanos porque pues somos pecadores Señor pero tú Padre eres grande y misericordioso Señor tú eres grande Señor y tú cumples tus promesas Señor a ti toda la honra y a ti toda la gloria te entrego este día en tus manos en el poderoso nombre de tu hijo Jesús Amén muchas gracias por ver el sermón de hoy si quieren otros vayan a la página web de YouTube donde puede encontrar cada sermón cada semana gracias recuerde por favor pone like y subscribe bendiciones